Bodega Nieto Zenetiner tiene nueva oferta gastronómica. La nueva propuesta de la bodega busca reflejar su identidad con una estética renovada en medio de un hermoso paisaje con vistas a la cordillera de los Andes. En pandemia, Nieto Zenetiner aprovechó para mejorar servicios, circuitos y experiencias que potencian a la bodega. Son dos opciones de degustaciones las que se ofrecen actualmente, tradición renovada y selección del enólogo que tienen como protagonista al vino y a su historia. Una carta renovada a cargo del grupo gastronómico Azúcar Restauraciones y bajo el concepto de alimentos de confort, se puso el foco en ofrecer una opción de comida más cercano a lo hogareño, con platos caseros elaborados con productos de alta calidad. Se apostó por platos simples y por recetas tradicionales y se busca potenciar el regreso a los orígenes para recuperar la cultura gastronómica y el recetario que se quiere transmitir dentro del lugar. Se crearon dos opciones de dos o tres pasos con menú a la carta de miércoles a domingo. Estuvimos con el chef Sebastián Weigant, que nos da detalles del emprendimiento ubicado en Vistalba, en Luján de Cuyo. Bueno, ha sido una entrada realmente muy interesante, algo que estábamos buscando, algo que queríamos, abrir otro restaurante en bodega y de la mano de Nieto, que es una vida sumamente importante para nosotros y que nos ha acompañado de este nuevo camino que estamos. Esto se suma a otros restaurantes y a otros negocios que tenemos con la sociedad, que es Azúcar Restauraciones, donde está Azafrán, donde está Cafetería Unión, está Vino Bien y bueno, recientemente se han sumado Nieto Sanetiner. Y nada, estamos con un concepto totalmente diferente a todos los otros restaurantes que he nombrado. Es más comida de cercanía, es una comida mucho más de sabores, de buena estética, pero más reencontrarnos con una comida mucho más simple, no para pensar tanto, sino para disfrutar el entorno, los vinos y el paisaje que tenemos acá en la bodega. Hoy el objetivo que tenemos es seguir ofreciendo algo real al público local, al mendocino, no con esta nueva tendencia que quizás empiecen a entrar turismo, es volver a esos precios medios complejos para el turismo nacional. Y es un restaurante que tiene muchas opciones de menú porque lo que primero queremos que eligen la gente es el vino y después de envase al vino eligen lo que quieren comer. Hay un menú de dos pasos, un menú de tres pasos, todo es a la carta, abrimos de miércoles a domingo por el momento, solo en turno digamos al mediodía, mucho vino para disfrutar. Nada, seguirnos relacionando con el vino y con Mendoza y mostrar lo mejor que podemos hacer que es la gastronomía, el servicio y la experiencia. Esta pandemia ha hecho muchos años pero ha hecho cosas muy interesantes en una provincia y hay un crecimiento gastronómico en Mendoza muy interesante. Hoy yo creo que la gastronomía está a una altura muy elevada, ha crecido mucho en Mendoza. De hecho creo que somos después de Buenos Aires, capital, para mí Mendoza es como un referente a nivel gastronómico hoy. Y yo creo que ya también se está, no es que haya una comparación con la industria del vino y la gastronomía, pero creo que estamos muy a la altura de lo que se está ofreciendo a nivel vino y a nivel gastronomía. Mendoza está creciendo, hay muchos restaurantes buenos, no es que hay uno solo, ni dos ni cinco, hay muchos. Y realmente hay una competitividad buena en el buen sentido de competitividad. Y yo creo que hay un futuro muy grande para Mendoza a nivel gastronómico, en turístico. Obviamente que toda la gente que viene a Mendoza viene a poner vino, pero hay mucha gente que está viniendo a consumir, a tener buenas experiencias, a divertirse. Y Mendoza está transformando en algo que todos quieren vivir acá, que es una ciudad muy interesante, donde todavía no pierde eso de mística, de Ciudad Chica, pero tenemos cosas muy importantes.